La calle 10 en El Poblado empieza a ser una galería de arte al aire libre. Se trata de una intervención que se realiza en las fachadas de los edificios, locales, comerciales y muros con el objetivo de darle otra apariencia y generar mayor sentido de pertenencia. La calle 10 del Poblado pasará de esta cara a esta. Ya leo mucho color a la 10, mucho más cultura a la 10, súper. Muy colorido, muy bien, muy chévere. Los artistas le entregan a la ciudad lo mejor de su arte. Para embellecer la ciudad y crear como una atmósfera más cultural, por así decirlo, al mostrar murales de nuestra idiosincrasia, nuestro entorno, nuestras costumbres, nuestra cultura. Los murales también son de gran formato. El que pase por la 10 se va a encontrar a don Lázaro, un personaje ancestral representado por Yomá que fue desplazado por el conflicto, que fue de tierra en tierra buscando su barrio y hoy está acá en la 10 mostrando la importancia de lo ancestral. Cada mural tiene una historia para descubrir. 6.800 metros cuadrados de arte mural que engalan este espacio y asimismo ofrecen para los caminantes de este territorio un nuevo paisaje urbano. Estamos convencidos que este paisaje va a ser nuevo en la ciudad, va a traer turistas, va a traer nuevos visitantes y las más de 40.000 personas que pasan por acá todos los días van a poder disfrutar de él. Más de Sin Artistas apoyaron esta intervención. En las noches Merqueo, la prima sí te rinde. Aprovecha. 20% de descuento en toda la tienda. Merqueo. Fácil mercar online y para todos. Oink, oink.